Vamos a comenzar nuevamente las clases de Mirta de Fusi en este programa, por eso ya en este preciso instante la estoy recibiendo a Mirta que viene hacia aquí para comenzar la primera clase y es una alegría para nosotros. Igualmente, es una alegría enorme estar nuevamente después de tanto, tanto tiempo. Así es, y aquí en el estudio, ¿eh? Eso, porque hemos comenzado casi juntos. Claro, sí, sos parte de la historia de Televisa. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sigue sonando las líneas a ver si alguien atiende por allí, porque Televisa es así. O sea, la gente llama enseguida, quiero saber por tal médico, por tal otro. Lo importante que queremos hoy remarcar antes de comenzar la clase, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ella va a ser. Estoy acompañada por Nati, sí, que es una maravilla. Va a trabajar de modelo acá. Muy bien, muy bien. Va a ser la modelo, sí, y está trabajando con la esfera, así que va a trabajar con la esfera. Y yo siempre digo que tengan todos en casa preparada una esfera para trabajar junto con Nati. Perfecto, ya partidado lo sabe. ¿Quién tiene una esfera? ¿Quién no tiene una esfera en la casa? Sí, pero esas son más chiquitas las que tenemos en casa. Sí, no, chiquitas, grandes, no, no, vale la pena. La quitamos al nene y huida, hacemos un poco de él. Bueno, esto que tenemos es un anuncio muy importante, vamos a enfocarlo acá, porque es un nuevo, ¿cómo podríamos llamarlo? Dispositivo. Eso, se llama, es un entrenamiento funcional suspendido. Este aparato, que vos ves que es muy sencillo, se pueden trabajar hasta 12 personas. Es una estructura bastante compleja, pero fíjate que pueden trabajar esferas, con el mini-tram, con el entrenamiento funcional suspendido, como está haciendo acá Nati, abdominales. Fíjate que hasta caminan por toda esta escalera, están trabajando con los resortes y fíjate que hay sogas también con pesas rusas, con distintos elementos, con la maca, distintos, distintos elementos. Y te digo que vamos a presentarlo en sociedad, este nuevo aparato, porque fue gente del Instituto Alemania a una convención que se hizo allá. Y esto es como algo, lo último, en cuanto a fitness, Claudio. Así que bueno, ¿cómo nos lo vamos a traer? ¡Arosario! Por supuesto, aproximadamente entonces en tu instituto. Por supuesto, sí, sí, sí. ¿Y vamos a la clase? Por supuesto. Llega con esfera, ¿destinado a qué tipo de personas? Personas que, bueno, vamos a ir, yo voy a ir hablando de acuerdo a los ejercicios que está haciendo Natalia, de acuerdo a la patología, por ejemplo. Ahora Natalia va a ser un abdominal, pero perfecto, pero tiene que tener mucho cuidado si tiene un problema de columna. Si no tiene problema de columna, como le pasa a Nati, es perfecto. Contrae mucho la pancita y baja, baja y lleva los brazos acá. Acá fíjate, Claudio, que está trabajando articulación de hombros muchísimo, abdominales, te digo, que si te invito a vos, Claudio, o me pongo a hacerlo yo. Puedo quedar ahí paralizado en el piso. Eh, bravo, bravo, bravo. Bueno, y acá está variando de ejercicio. Fíjate cómo elonga toda la musculatura posterior. Es excelente este ejercicio también. Bien, pero fíjate, este, Claudio, si hay una persona con problema cervical, no puedo permitirle que haga este ejercicio. Claro, claro, bien, eso va a reclarar. O sea, eso mismo, elonga toda la musculatura. Es muy bueno, como yo digo, para el nervio asiático. Viste que hay personas que me dicen, ay, Mirta, el nervio asiático hoy. Claro, si vos tenés problema hoy, trata de no hacer gimnasia, pero cuando te recuperes, volvé nuevamente a la actividad física. Perfecto. Se cura. Ahora fíjense, acá también es bravito, este, perfecto, Nati. Qué bueno la optimización. Y entra abajo y qué limpieza en el movimiento. Eso es lo que me gusta. Acá lo importante es la limpieza. Cómo se estira y cómo baja y apoya vértebra por vértebra en la colchoneta. Esto obviamente se gana con práctica. Con práctica, sí, 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 con práctica. Bueno, ahí está, va a ser el último, porque acá nos corre el tiempo. Claudio, es terrible. Bueno, ahí está. Inhalo y exhalo adelante. Otro abdominal. Acá los chicos están todos invitados, ¿eh? Ah, bueno. Después Nati les va a enseñar. Ahí está. Ahí inhalo y ahí exhalo. Fíjense, trabajo abdominal inferior, superior. Cuidado con el cuello. Cuidado con las cervicales, ¿eh? Si no, si tengo problemas cervicales, yo les digo siempre, acerco los codos y los alejo. Los acerco y los alejo. No levanto, ¿eh? Para no perjudicar toda la zona cervical. Y abdominal es fuertísimo, ¿eh? Y descansa muchísimo las piernas. No sé. ¿Cuánto tiempo podemos hacer este ejercicio por día? Y este ejercicio, ahí está, sigue con otro, Nati, ¿no? Y por día tendría que hacer por lo menos ocho repeticiones. Por lo menos... Esto sumado a otros ejercicios que vamos a ir mostrando aquí. Por supuesto, por supuesto. Y que lo van a poder hacer también en tu instituto, obviamente, ¿no? Por supuesto. Vos sabés que tenemos clases sin cargo en dos hospitales de Rosario. Así que si no tienen dinero, no hay excusa. Estamos en el Hospital Provincial y en el Hospital Rópez Espeño. Así que están todos limitados. Bueno, y en casa agarramos la pelota playera, la que nos quedó la vacación, la inflamo de vuelta y hacemos los ejercicios. No, 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 porque esto mis hijos fabrican. Así que no, 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 no. La playera no. Bueno, Mirta, es un gusto tenerte nuevamente aquí, ¿eh? Gracias, gracias por estar aquí. Una alegría enorme, ¿eh? Y te esperamos el mes próximo. Por supuesto, por supuesto que voy a estar. Bueno, muchas gracias. Nosotros estuvimos ahora con estos temas. Próximo tema, dolor articular. Pausa y continuamos en Televira con salud.